Buenas tardes amigas y amigos, bueno, hermosísima jornada la de hoy, la que hemos tenido, muy disfrutable, bajó un poquito la intensidad del viento, así que por lo tanto se sintió un poquito más calurosa. Por supuesto que está frío, por supuesto que a la noche se pone muy frío, pero durante el día, después que arranca a levantar el sol, empieza a calentar y se pone realmente muy muy lindo, muy disfrutable. Mañana vamos a tener un día que va a ser un calco al de hoy, así que buena presencia de sol, poco viento, sube un pelín la temperatura al norte, 20 grados, vamos a tener de máxima 20, 21, 17, 18 acá en el sur, así que bueno, va a estar otoñalmente hermoso. Así que bueno, no mucho más que eso, amigas y amigos, un saludo muy grande a nuestra seguidora Claudia, que hoy me llamó, me mandó un mensaje para preguntarme cómo iba a estar mañana, que se casaba. Así que bueno, felicidades, no vamos a dar el apellido porque no queremos que se llene de gente la casa. Muchas felicidades, de verdad. Bueno, gracias a todos los que se comunican por Instagram, verdad, siempre para charlar un ratito, para preguntar cosas del tiempo. Saben que ahí, aquellos que nos sigan por Instagram, estamos ahí siempre disponibles. Y bueno, los invito a sumarse al canal de YouTube, al canal de Instagram, que bueno, en un futuro serán esos los canales por los que nos vamos a comunicar, ¿verdad? Ya hace tiempo que estamos haciendo esto. Así que bueno, nada, estamos hablando con, vamos a hacer algún sorteito de los, con algunos seguidores que tenemos, que tienen sus emprendimientos. Vamos a sortear alguna cosita linda, interesante, rica por Instagram, pero por ahora no les quiero decir nada. Pero ya vamos a hacer algún sorteito. Bueno, amigas y amigas, como siempre te decimos, viví, viví el hoy, viví el presente, sentíte, sentíte vivo. Sentíte vivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando estés haciendo algo, sentí lo que estás haciendo. Cuando te estás duchando, sentí el agua como cae, sentí el aire como te enfría, sentí el aire que respirás. Cuando estás comiendo, come despacio, sentí el sabor de la comida, sentí los gustos, sentí las texturas, sentí, sentí la música, sentí los ruidos. Viví en presencia de todo lo que te rodea. Cuando hables con alguien, préstale atención a lo que usted está diciendo. Primero escuchá y después contesta. No estés escuchando ya pensando qué te está diciendo para ver qué le contestan. No, 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 no. Tomate tu tiempo. Sé guardián y receloso de tu tiempo. Celoso, recelosa. De tu tiempo. Tu tiempo vale oro. Así que no permitas que te lo gasten, que te lo mal gasten. ¿Cuántas veces perdemos tanto tiempo en situaciones que no tienen sentido? No vale la pena. ¿Verdad? Viví consciente de eso. Dale. Como siempre te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, el gurú te cuida y el gurú te aconseja. El gurú, el padrino del clima.